Pet Guardiola dio conferencia de prensa el día de hoy en donde va calentando lo que es uno de los partidos más atractivos de la Premier League que jugará este 10 de abril Partido que define prácticamente el título de la Premier League entre Manchester City y Liverpool Por supuesto, elogios a Luis Díaz La Premier League está candente, muy muy apretada, pero desde ya Pet Guardiola dio declaraciones de lo que será este Super Derby Guardiola confesó, ellos son el equipo más duro que enfrenté en mi vida El entrenador español lo tiene claro y si bien su Manchester City es un equipo de temer al que transformó eso en los últimos años Pet Guardiola sabe que no es el único jugo que tiene en la Premier League y el mismo reveló que es el equipo más duro en la cancha que enfrentó el Liverpool Si, los Red Dead Club, otro equipo que está marcando historia, son el gran rival para Guardiola a lo largo de su carrera en la que entra también el Real Madrid Guardiola explicó lo siguiente, mi mayor éxito como entrenador es que sigamos corrigiendo como lo hacemos después de ganar 3 Premier League en los últimos 4 años Y seguimos hacia arriba intentando ganar una y otra vez y agregó Aquí lo determinante, lo normal es que después del éxito que tengas, malos pensamientos y te confundas Que te creas algo que no eres, pero seguimos siendo humildes para seguir trabajando en cada entrenamiento, en cada partido y seguir estando ahí arriba Luego puedes ganar o perder Además no tuvo miedo para elogiar a Luis Díaz, es un gran jugador, es nuevo, pero tiene mucha técnica y gran calidad, hay que marcarlo de manera especial Volviendo al partido habló, si al final no podemos conseguir ganar el partido es porque nos enfrentamos al Real más duro que hemos encontrado en los próximos 12 o 13 años como entrenador El Liverpool en sus últimos años es formidable, seguir ahí luchando con ellos, ganando títulos, domésticos y además trofeos Que es el mayor éxito de mi carrera, sueño con ganar la Champions League Bien amigos, si te gustó este video no olvides darle me gusta al video, comentar, suscribirte a Fútbol Total, nos vemos, chao chao ¡Suscríbete a Fútbol Total, nos vemos!